Cuando vivo solo sueño un horizonte, falto de palabras En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú en tu mundo separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Para vivirlo los dos por ti Volaré 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 Encantadísimo Cuando Laureano Brizuela empezó a escuchar la melodía Y la interpretación volteó a verme para intentar detener la presentación ¿Qué pasaba, Laureano? ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Nervioso? Un poco ¿Te sentiste mal al principio porque no sabías si estabas entrando en tono o no? No, no, no Yo me sentí muy a gusto con lo que yo estaba cantando y el tono de la música Ok Yo creo que tienes un potencial que todavía no lo he visto por tu caudal Y por tu timbre y por tu vibrato Pero entraste en un tono diferente al de la canción Y yo traté de pararlo, de hecho, pero bueno Hay reglas también en el programa que lo impiden Yo hubiera parado en la pista y hubiera empezado de nuevo Y hasta me hubiera acercado a ti y a decirte dónde estaba la nota exacta del principio Porque tú seguiste cantando la canción pero como si estuviera tocando yo en un piano en do Y tú empezaste en re o algo así, ¿no? Para que te sea simple de entender La canción estuvo completamente fuera de tono A lo largo de toda la canción Yo hubiera preferido de verdad parar la canción y que empezara de nuevo Porque veo que tu timbre es rico Y potencialmente creo que te animaste a meterte con una canción clásica o semiclásica Sí Que es muy complicado Así es esto Quiero escucharte de nuevo Pero quítate los nervios Respira hondo Si puedes, ¿sabes cuál es un truco de los cantantes? O por lo menos a mí me sirve Yo estoy detrás de un escenario esperando que la banda llegue al compás Donde voy a empezar a cantar Bostezo Relajarse, relajarse Porque si no vas a entrar en un tono diferente Chirriante El primer chirriante de la noche Chilindrina Pues déjame decirte, perdónenme, tengo que ir hasta allá Déjame decirte Cuando yo te empecé a escuchar Yo no sé nada de ópera, por supuesto Pero se le he oído a varios operadores Y entonces me di cuenta que estabas desafinadón Pero dije, no importa, está tan guapo No, pero sí le importó a este cuate Qué bruto, ya tiro la fiega, hermano ¿Cuándo me lo hubieras puesto por lo más? Mira Si me hubiera dicho, le damos un cantadísimo Sí, sí, sí Como si tú nunca te hubieras desafinado ¿Qué crees que no te ha escuchado? Never in the light Never in the light Ah, ¿verdad? Si me escuchaba dentro del barril difícilmente oía bien Aquí nadie te critica Te metías en el barril para escuchar Te doy una paleta Te doy mi foto Es que si me te pongo lo mejor Me regañan porque dicen Que no sabe Pero te doy mi foto Cállate ¿Eso está mejor? Sí Gracias, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!